Hola amigos, Temo Deporte, así sería el once titular que mandaría Juan Rivera ante la Universidad Católica por la fecha 14, Campeonato Plan Vital 2022, con Salazar en el arco, Torres, Alvarado y Osorio en la primera línea. En el mediocampo arrancaría Fernández, Andrade, Pozo, Cornejo y Cereceda, y en el ataque estaría Palacios y Riveros. Por su lado el equipo del técnico Ariel Holland comenzaría con Pérez en el arco, Parot, Paz hasta Buruaga conformarían la línea defensiva. En el mediocampo estaría Cuevas, Gutiérrez, Saavedra y Fuensalida, y en el ataque tendríamos a Valencia y Sanpedre. Cabe resaltar que este partido se jugará el 21 de mayo a las 3 de la tarde, hora de Chile. Ojo que en la tabla de posiciones, Audaz Italiano se encuentra en el puesto 12 con 3 unidades, mientras que Católica se encuentra en el puesto 10 con 16 puntos. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis, y nos vemos en un próximo video.